Este sábado se celebrará el Día Internacional por la Paz y la Erradicación de la Pobreza, a pesar de que ambos sean el 21 de septiembre y el 17 de octubre respectivamente. De esta manera pretenden sumar fuerzas para que todos los voluntarios y toda la gente que participe lo pueda hacer de forma más conjunta. El acto se realizará en la Plaza en Sánchez entre las 5 y las 9. Esta será la sexta edición y se viene haciendo gracias a la implicación directa y activa de las asociaciones que participan. El objetivo es sensibilizar sobre problemas que están ahí y que muchas veces, aunque conocidos, terminan resultándonos invisibles. Por eso, por un día, la Plaza en Sánchez será un lugar lleno de actividades solidarias. Las actividades, como todos los años, van a ser para todos los públicos. Habrá baile de diferentes categorías, para diferentes públicos, exposiciones, mercadillo solidario. Yo creo animar o invitar a todo el mundo a que se acerque esa tarde a la Plaza del Ensanche porque podremos disfrutar en un ambiente festivo de una tarde, sobre todo, solidaria. Las diferentes ONGs colaborarán para que la Plaza en Sánchez esté llena de actividades. Música, bailes, exposiciones de fotos, mercadillos solidarios y un largo etcétera. Desde el Ayuntamiento pretenden que la celebración tenga, por lo menos, la misma repercusión que en años anteriores. Música, bailes, exposiciones de fotos, mercadillos, 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 mercadillos.